El 3.3% de la población colombiana es indígena. Más de 22.000 personas hacen parte de la comunidad indígena de los arhuacos. ¿Sabías que el poli ha llegado a varios rincones en Colombia? Comprometidos socialmente con los jóvenes indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y gracias a nuestro liderazgo en educación virtual, brindamos una oportunidad de contribuir positivamente a su comunidad. Para mí fue algo muy... un regalo, mejor dicho, por estudiar y hacer mi carrera. Yo soy quien quiero demostrar de que las mujeres aquí en la comunidad también podemos y que podemos estudiar así como los hombres. Que tengamos el interés, que tengamos esas ganas de estudiar, lo lograremos. El poli rompe fronteras culturales. Somos diferentes. Somos poli. Politécnico Gran Colombiano.